...y Oaxaca, Monterrey con 26 grados y lados parciales, tiempo seco en Chihuahua, Sanquillo, Juliagán hasta los 36, muy caluroso, Hermosillo con 35 grados, se van a con 25. En este sector también el tiempo seco y los pocos lados, Paratepix, Zacatecas y Aguascalientes, bueno, 4 con 23 en Guadalajara, la temperatura para hoy va a ser también cálida de 28 grados y bueno, pues aunque la mañana se resfriva, las temperaturas van a subir en Querétaro, Pachurras y Seguira Fresco, solo con el ciudad de México. Tienen planes, este fin de semana nos van a visitar en este puente, bueno, pues les adelanto que sí se iremos amaneciendo con trigo entre 8 y 9 grados, que el sábado la temperatura va a subir a 25, pero que el domingo va a bajar a 20. Para la ciudad de Guadalajara, con tres días prácticamente despejados, temperaturas altas, sobre todo el sábado con 29, el domingo la máxima será de 27 grados sur del país. Como les platicaba, bueno, pues con cielo mayormente en un lado en Mérida y en Campeche con entrada de humedad, Villacucio con 29, lluvias probables para Chacumar, que hoy también se van a los 29 grados, tiempo siempre hacia Cuenavaca, que se pasa en 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 Cuenavaca.